Toca pa' mi gitano. De mi vera, rueda lo mismito que la maldición, que un dibe permita, que el gache que quieras, tus quereres pague, pague tus quereres, con mala traición. Gitana, que tú serás, como la farsa moneda, que de mano en mano va, y ninguno se la quiera, que de mano en mano va, y ninguno se la quiera. De la quea, besó los negros, zarcillos finos, que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelondrinos, que en otros tiempos, corto pa' él. Cuando se marchaba, no intentó mirarla, ni lanzó un quejido, ni le dijo adiós. En torno a la puerta, y pa' no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana, que tú serás, como la farsa moneda, que de mano en mano va, y ninguno se la quiera, que de mano en mano va, y ninguno se la quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!